¡Aplausos! No me conformes Y mi amor Tu admisión es por la del centro Segur nuestros sueños Amivados por los dos No se hacen tiempo Y mi amor Y es que tú Jamás Sabrás cómo vivir Y tú me quedo Sometido De un par De amor intenso Amar Y es que tú No me conformes En fin me dice Más que un terrorismo En fin me dice En fin me dice No se hacen tiempo No hay mal No hay mal No hay mal Bien ¿Es que tienen que verlo? No hay mal ¡ Всё, güey! Y de esas Es queہ Lo que nunca querías Constructивать Y a partir de ahora, el que pide soy yo Hoy yo rompo mis cadenas, hoy yo corto esos brazos Hoy tu amor un día me acusé a tu tiempo Y yo me lo caso, lo que tú querías Y a partir de ahora, el que pide soy yo Acabas de conservación, es el que yo ponía una salsa Yo perdí, yo lo hago, lo que pide soy yo Hoy yo rompo mis cadenas, hoy yo rompo mis cadenas ¡Señor! Que tú que seas feliz, que vuelve el amor ¡Vamos, Rubí! Porque yo rompí la ley, que tú me hacía la voz ¡Vamos! 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 Y vamos a descansar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pide soy yo? Caña, por favor, no digas la nada Seguro soy yo Caña, caña, caña y corta mi paleta Si me vayas ¡Vamos! Que pide soy yo Salga por esa puerta ¡Vamos! ¡Vamos! Seguro soy yo Seguro soy yo ¡Vamos! 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 Soy yo 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 ¡Dápida! ¡Los vemos! ¡Sigo! Soy yo ¡Suscríbete al canal! Soy yo, porque digo adiós, voy contando con dos años Soy yo, pues por favor la mentira, no vamos a ser Soy yo, soy yo Y la besanza, mamá Y la que pide soy yo Eso es mi gente Y seguimos con los estrenos Seguimos con los estrenos Los estrenos que para mucha gente no es estreno Para la gente que nos sigue, no es un estreno A la voz de Daniel, una nueva figura que se integraba al grupo Queremos ponernos a su discusión Déjame entrar, el tema que salió en el documental Vamos a decir de verdad que suena como Tremenda responsabilidad Déjame entrar, si la suerte me llega Si me va a dar pie, el tema de la fe Déjame entrar, si la suerte me llega Si me va a dar pie, el tema de la fe Déjame entrar, si mi música me llega Escucha bien, la razón de mi tema Si me va a dar pie, el tema de la fe Si me va a dar pie, el tema de la fe Si me va a dar pie, el tema de la fe Si te va a dar pie, el tema de la fe Si me va a dar pie, el tema de la fe Usted me va a dar pie, el tema de la fe Déjame ya, sin la suerte me llegas Déjame ya, ven, very cross tu lindo corazón Voy a amar a esa bandera Déjame ya, si la suerte me llega Y es que tú no crees que me necesito Déjame entrar a mi manera Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Enamorarse fina Mi amor es una cosa loca Una femenina Déjame, déjame Enamorarse fina No quiero más vivir Siente su nombre penal Déjame, déjame Enamorarse fina Enamorado vale la pena vivir Mi amor se pasó Por querer que lo vi ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué tú no sabes? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me traes! ¡No me traes! ¡Esto es música cubana! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! He venido ahora a cantarle Mi música popular Que traigo lindas de Cuba Y contrabando la ansia sonar No te preocupes, no, no, llénate de mi alegría Esté pegando ahora mi voz con tu linda melodía Oh, 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 que no se pare la rumba Y no, que no se pare el tambor Oh, 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 que haga, que haga, que haga, que haga Déjame estar si mi música me llega, que escúchalo Oh, 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 mirame la clave bonita Una mano pa' arriba, de aquí pa' ya me llegué Oh, 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 oh